¿Qué? Dame Toma Uy, ¿qué quiere mi vito? Pobrecito Que no te veo tan cerca Uy, qué niño más bueno Mira cómo es agarro Venga, duérmete, anda Duérmete Qué niño más bueno Ven Qué limpito eres, hijo Que no Que no Qué no Qué no Venga, duérmete Venga, duérmete Mira qué siente Món blanco Qué bueno es el Robin ¡Gracias!